El momento de chingrase Para quemar se ha llegado Y a lo verde pasa lo que con los dedos Yo lo desarmó Ahora pásame este palillo Que lo voy a arrochar Baleando mi cintura Babea mucho más La lena el duende El que lo arma La lena el duende El que lo arma Lo que es siempre Pero más que eso sugero Vamos a llenar la buena ortopedia Ahora pásame el fuego Que me quiero incendiar Y es como dice la buena Vamos a quemar la vela La lena el duende El que lo arma lo prende La lena el duende El que lo arma La lena el duende 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 Que buen trapo, eh Gracias a los pies Y a los barrios 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 Esto es para bailar Así que agarren a las chicas Y bailen No se peguen entre ustedes Vamos a bailar Así Vamos Cuando lo conocí a Lecho Me dijo que No es una hora Que le canten Los signos o qué hace Así que a ver Como lo quiero escuchar Vamos ¡Vamos! La lena el duende La lena el duende La lena el duende Ya no me aguanta más Runa morucha morena Esta hora me llegó Hasta ahora me llegó Amanecido con fiebre En un cuarto La lena el duende Y la lena el duende Y cazándote se ve Claro, es Vicente O sea, es Vicente Con fiebre Una noche y más La casi O sea, es Vicente Y a los barrios En un cuarto Y a los barrios Y a los barrios No aguanto más, no puedo más En la barra se llevan de la noche Debo ir a salir a buscar Por la ciudad Rubea moro, ya moré En esta hora no es igual Hasta ahora no es igual Amarece con fiebre en un patrón Tocando el tramo de la barra Oh, no es difícil Una noche más Regalas que Oh, no es difícil Una noche más Regalas que Regalas que Regalas que Regalas que